Dios está aquí, está aquí, tan cero como el aire quede vestido, tan cero como la mañana se levanta, tan cero como este canto puede oír. ¡Uh! 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 Dios está aquí, está aquí, tan cero como el aire quede vestido, La celula en la mañana se levanta, la celula en este baño no puede oír. La celula en la mañana se levanta, la celula en este baño no puede oír. La celula en la mañana se levanta, la celula en este baño no puede oír.